La primera fecha de la Liga Ascenso Profesional en su fase regular se cerró con este encuentro entre Rampla Juniors, oficiando de local en el Estadio Julio Varela frente a Oriental de La Paz. Se habían enfrentado en la última fecha del torneo de competencia y había sido victoria de Rampla 1-0. Lindo remate de Paiva en el comienzo del partido. Pasó cerca del palo derecho de Adriano Freitas. Fue lo primero del encuentro. Se aproximó el equipo del Poro Aguiano. Los dos técnicos hicieron unas cuantas variantes para este partido, tanto Aguiar como Sebastián Cesio. No pasó demasiado en la primera parte. Rampla reaccionó. Hay una doble tapada muy buena, esta de Anthony Hernández, que jugó en lugar del suspendido Faust en el arco de Oriental y cuando lo llamaron a actuar, siempre respondió bien. Álvarez que venía de convertir, era el que tenía la chance para Rampla. Otra más del elenco Picapiedra. Delis Vargas. Creo que él mismo se termina sorprendiendo de lo solo que parecía. Pensó que estaba adelantado. Nunca supimos entender si le pegó el arco, si amagó a pasarla al medio. ¿Qué quiso hacer? Lo cierto es que no pasó nada. Se salvó Oriental y el partido seguía sin goles. Igual ha checado bien el arco. Anthony Hernández se quedaba lamentando. El hombre oriundo de Tacuarembó. Ya estamos en la parte complementaria. Marcelo Tabárez. Pelota afuera contra el pan. Pase de Luis Aguiar, que terminó saliendo después algo cansado. Acá lo asistió muy bien a Tabárez. Marcelo define de zurda y la pelota pasó muy cerca. Era el minuto dos de la parte final y Oriental casi conseguía el primero. A la cancha Matías Núñez. Es un cambio que iba a incidir en el partido. Tabárez toca al medio y Núñez en el río branco. Moría el 1-0. Fue el hombre del mediodía. Fue el hombre de la tarde en el Varela. Convertió a los tres tantos del conjunto visitante. Muy bien Tabárez, que pudo haber pegado al arco un remate. Sin embargo dijo, las paso a medio. Núñez no perdonó y adentro. Un buen equipo este de Oriental, de La Paz, con variantes. Entró Núñez, como decíamos. Entró Bruno Montelongo también en el segundo tiempo. Aquí el pase es de Caetano. Le queda Núñez y la coloca abajo. Nada que hacer para Freitas. Bien Caetano, otro que metió mucho en el partido. Buena asistencia. Tabárez participó de la jugada también. No perdona Núñez. Y otro gol para el número 30. Le pegó de pierna a la derecha. Freitas se tiró para el otro lado. Estaba ganando Oriental 2 a 0. Cesio hacía cambios en busca de revertir la situación. Aquí Vargas se lo pierde. Barreto volvió a tener actividad debutando en la Liga de Ascenso. Y Antonio Hernández por dos. Muy bien por el arquero. Buena pelota había metido Melassi, que fue importante en Rampla como siempre. El arquero dijo, acá no entra. Y otra vez doble, como aquella de la primera parte. Melassi, viene el centro. Y ahí que aparece ganando por arriba. Es Agustín Navarro. Pocos minutos en cancha. Y el gol del descuento. Antecipó el delantero. Otra vez Melassi con el centro. Un gol importante porque se ilusionaba el pica piedra con ese descuento para poder luego empatar el partido. Sin embargo, no pudo ser. Estaba ganando Oriental dos tantos contra uno. En el estadio Orgullo Varela. Y luego iba a aparecer el 3 a 1 para el elenco dirigido técnicamente por Carlos Aguiar. Duró un poco esa alegría en Rampla porque lo cerró Oriental con otro gol de Núñez. El hombre de Río Branco se llevó. Todos los aplausos. Fue figura en el partido Matías Núñez. El hombre que viene de la tercera de Fénix. Convirtió 3. Tuvo otra más para marcar un cuarto gol que no llegó. Ganó Oriental frente a Rampla. 3 a 1 en el estadio. ¡Adiós, a ti! ¡Papita! ¡Auán, a osud! ¡Anda un escudo, pernudo! ¡Sí, carini, cariño! ¡Zaqui! ¡They ganó! ¡Oye!